Hola, sí, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra catrela de Santanderianidad. Hoy vamos a desarrollar el tema apasionante, es una herramienta que permite el autodescubrimiento, el autoconocimiento, es un poco para conocer este, qué tipo de personalidad tiene el Santanderiano. Así como lo mencionaba, esta herramienta cuando la conocí me pareció una cosa fantástica y la estamos desarrollando paso a paso para que sean ustedes los que se tomen la iniciativa de, bueno, escribirme y de solicitar el libro, se llama es el Enneagrama de Andrea Vargas, es un libro, es una herramienta que permite el autoconocimiento y allí habla de nueve tipos de personalidades. Ya hemos estado socializando las últimas cuatro, hoy vamos a hablar sobre el tipo de personalidad que es la número cinco. Y esta número cinco tiene la particularidad que es el analítico, es el observador, es el reservado o reservada. Aquí, bueno, en el libro habla de esta manera, pero obviamente no aplica solamente para el género masculino, sino también para el género femenino. Entonces, aquí la pregunta del millón, ¿y qué tipo de personalidad soy? ¿Será que soy el número uno, el dos, el tres, el cuatro o el cinco, que es lo que llevamos hasta el momento? Entonces, este tipo de personalidad es el observador, observadora, el reservado, el analítico, el inteligente, el concentrado, el independiente, el solitario, el insensible, y bueno, hay una recomendación que nos hace aquí la autora, yo siempre los temas, yo me estoy basando en libros, esto es algo que yo no me lo invento, esto yo simplemente investigo, y nuevamente le digo, esta es una herramienta de autoconocimiento que nos permite aprender cómo pensamos, cómo hablamos, cómo, cómo nos interactuamos, y al conocer o al reconocer el tipo de personalidad que somos, pues es mucho más fácil entender a los demás, y créame que esto ha sido fascinante, porque pues para mí me ha permitido en mi vida laboral poder entender, casi es un analizar a las personas, por qué se expresan de esa manera, por qué actúan de esa manera, por qué su comportamiento, y todo tiene que ver con la personalidad, entonces vamos a ver qué es esto de la personalidad número cinco, este es el libro, este es el libro que les digo, que es el que estoy siguiendo, si hay algunas otras, pero hay diferentes autores, todos hablan acerca del enneagrama, hay unos puntos de vista muy interesantes, pero para no confundirlos, y me parece este libro fenomenal, porque es que su lenguaje o su contenido en su narración, pues es muy práctico, e incluso ha sido construido en primera persona, y pues aquí la invitación es a leer este libro, a resaltar, porque es que muchas veces cuando está uno en ese proceso de autodescubrimiento, de quién soy yo, pues uno creería que es el número uno, o el dos, o el tres, el cuatro, al final, al final de la socialización de las nueve personalidades, pues voy a compartir un link para que sean ustedes mismos quienes apliquen ese cuestionario, pero es que lo ideal es hacer la tarea, porque yo lo que he descubierto es que yo tengo de todo un poquito, pero hay una personalidad que es muy marcada en mi conducta. Entonces la invitación es eso, leer y llegar como a esa conclusión, y hacer ese análisis, cuándo puedo ser personal, en qué etapas del día, o del trabajo, o en la parte social, qué tipo de personalidad me desenvuelvo. Entonces, es un libro fascinante, y bueno, con base en este libro, vamos a hablar acerca de la personalidad número cinco. Ay, y aquí me quedó y todo. Bueno, esta personalidad número cinco habla acerca, este es un fragmento, este es un fragmento de lo que dice en el libro, y ahí ese fragmento, ustedes se pueden dar cuenta, está descrito o está escrito en primera persona. Entonces, dice así, soy una persona muy observadora, objetiva, analítica, y aprecio lo simple de la vida. Voy aquí a reducir un poco para que pueda mirar bien el contenido. Soy callado o callada, soy de muy pocas palabras, pero cuando hablo, soy claro, directo y conciso. Aquí de pronto surgen algunas amistades, será que en estos momentos habrá compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos muchas veces, que son así. Entonces, es un muy buen ejercicio para poder entender a los demás. Para mí, es indispensable tener un espacio propio, en donde pueda estar a solas, para refugiarme en el silencio, con mis ideas, con mis pensamientos, y a la vez para recargarme de energía. Me dicen que soy un poco autista, y creo que hay algo de cierto, porque vivo más en mi mente que en mi cuerpo, porque en ella me divierto, me entretengo, y no tengo que depender de nadie. Es como si estuviera, es como si tuviera un gran amigo dentro de mí. Eso es como el concepto general. Vamos a repasar. Aquí hay una serie de preguntas, y entonces en estas preguntas, voy a poner por aquí, donde lo colocaré, por acá. Bueno, hay unas preguntas, y estas preguntas las vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces, bueno, aquí con base en esto, vamos a revisar, y qué tipo de personales, personajes de la historia, de nuestro presente, del pasado, del presente, representan o están dentro de esta personalidad número cinco, y en estas encontramos a Bill Gates. Son personas que se dedican, cuando se plantean una meta, o tienen algún objetivo por desarrollar, pues, se encierran y hasta que lo ejecutan, ¿no? Bill Gates tiene la habilidad del tema de la programación, y quienes son ingenieros de sistemas, pues esto de la programación es casi enclaustrarse hasta lograr la estructura de todo este proceso de programación, y mira hasta dónde ha llegado Bill Gates. También está Albert Einstein, está Charles Darwin, que hizo un gran estudio, en la parte naturalista, está también Simon Freud, está Isaac Newton, está Alfred H. Scott, es de uno, bueno, en lo personal, ¿no? Dentro de los gustos que tengo, me gustan mucho las películas de misterio, de suspenso, y Alfred H. Scott tiene una forma muy particular de, de hacer sus, sus, sus escritos, y obviamente al llevarlo a, a películas, pues esto también tiene como su toque secreto. Lo mismo está Agatha Christie. Está también, bueno, está Morgan Freeman, que es un, un actor, que hizo de Dios todopoderoso, es una persona consagrada, es una persona sabia, siempre en el gremio de los artistas lo tienen en cuenta él, perdón. Te están mojando la palabra porque pues aquí esto, de hablar hay que mojar la palabra. Bien, son actores, si se dan cuenta, son personas dedicadas, son estudiosas, son científicos, son actores consagrados, son místicos, en el buen sentido de la palabra, que tienen una disciplina especial. También está el Papa Benedicto dieciséis, que que también está en esta, en este gran dentro de los personajes que nos han acompañado a través de la historia. De pronto en estos momentos estamos pensando en compañeros de trabajo o en compañeros de estudio o vecinos o algún familiar que tiene estas cualidades en especial. ¿Cómo percibe, cómo percibe el mundo este tipo de personalidad número cinco? El mundo lo agobia, el ruido, la compañía no es, de alguna manera no es nada más sociable, es una persona que está siempre inmerso en sus pensamientos, en sus ideas, en sus proyectos, entonces no es una persona que sea muy sociable, por decirlo de alguna forma. Siempre anda buscando cómo percibe el mundo, el mundo para este tipo de personalidades que desde el punto de vista de conocimiento es insaciable, porque siempre anda buscando el conocimiento, siempre está inmerso en ese de conocer, de curiosidad, de leer, de mirar documentales, de estar en capacitaciones, de todo, la parte de obtener conocimiento es fundamental. Dice, dice el libro que es, me pide mucho, me exige, me drena, me quita mi energía y siempre quiere más. Esta es una expresión que al encontrar, o por lo menos yo cuento desde mi punto de vista personal, cuando yo encuentro personas muy sabia, y este año sí que he tenido oportunidad de conocer personas maravillosas con un alto conocimiento que queda uno abrumado, yo me siento como una pulga al lado de esa persona, pues como esa persona está tan inmerso en ese tema del conocimiento, sabe muchísimo, y cuando llega una lora mojada como yo, por decirlo así, pues siempre voy buscando hablar con esa persona, sentarme, y escudriñar, y conocer un poco su punto de vista, y es muy agradable, y a veces esas personas, pues de tanto conocimiento, cuando es sano, pues tiene el gusto de compartir la información. Cuando es una persona insana, pues es una persona fácil de reconocer, porque es una persona egoísta, y no quiere compartir absolutamente nada de lo que ha aprendido en su vida, y el promedio, hay un interés de por medio, y bueno, esto es, bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Por ahora, cómo percibe el mundo, no le gusta que lo hago bien, con preguntas, con cosas, entonces a veces se siente así como, como que de estar en un entorno donde las personas están siempre buscando como esa, sacar provecho de ese conocimiento, pues eso lo hago, y por eso dice ahí que le quita energía. Se protege al necesitar poco, poco, y al ser autosuficiente. Es otra expresión de, o un comportamiento donde no quiere depender de nada. De alguna manera, él se refugia en el conocimiento, y si digamos que quiere construir algo, él busca los manuales y se pone así de juicioso es. ¿Qué está buscando? Quiere observar, quiere entender cómo funciona el mundo, cómo funciona lo que está sucediendo en su entorno. Quiere ser un experto en algún tema en especial, por eso son tan meticulosos, y cuando su curiosidad los lleva a, a, a seleccionar un camino en especial, pues esto hace que se, se, se vuelque a ese tema, y se baje las escaleras a ese submundo, para poder entender qué es lo que sucede con ese tema en especial. Eh, hasta que logre dominar el tema que ha elegido. ¿Qué está buscando esa persona? Pues ser, de alguna manera, ser autosuficiente en ese tema que escogió. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo este tipo de personalidad? número cinco. Ah, le tiene miedo a sentir que, a ver, lo voy a, lo voy a, a leer, tal como lo dice aquí el libro, que es, a sentir que se me puede terminar lo poco que tengo, y se refiere aquí al tema del conocimiento. Está la necesidad de buscar esa, esa información, y muchas veces los investigadores, cuando uno encuentra, digamos, esos baches, que es lo que me está sucediendo, que este tema de la investigación de la caprinocultura ha sido una cosa fascinante, porque diseñar un producto implica unir eslabones, y, y encontrar esos eslabones faltantes, pues eso toma tiempo, y hasta que uno llega hasta una esquina, y no era por ahí, y toca ir hasta la otra esquina, y así uno sucesivamente, y, y eso no quiere decir que yo sea tipo cinco, ¿no? Yo ya, ya he hecho el ejercicio, y, y bueno, en noviembre, que serán los resultados de la, de la, de nuestra catre de la Santanderianía, pues les estaré contando qué tipo de personalidad he descubierto con este ejercicio. Bueno, ¿a qué le tiene miedo? A sentirse invadido por los demás. A que lo vean, lo busquen, le tiene miedo a las emociones, por eso es una persona analítica, por eso es una persona observadora, una persona que simplemente se escuda en el conocimiento, se escuda en esos trabajos de investigación, se escuda en, y, eh, le tiene miedo, o casi no, bueno, ese tema de las emociones, como eso ya lo hemos visto en algún momento, pues es un poco complejo, pero la invitación es empezar a conocer las emociones para poder estructurar y llegar a esa gran conclusión de quién soy yo como santandereano o ¿a qué le, a qué otra cosa le tiene miedo esta personalidad número cinco? Aparecer ignorante. Esto es casi como una autoperfección en el conocimiento o en la especialidad que ha elegido. Entonces, esos son como algunos de los miedos. Eh, ¿cuál es la imagen que quiere reflejar ante los demás? Bueno, es evidente que por su forma de ser, por su personalidad, quiere demostrar que es inteligente, que es independiente, que es competente, que es prudente, que es un experto. Entonces, eh, eso es como lo que proyecta, es lo que quiere reflejar, y por eso es muy fácil encontrar ese tipo de personas, y aquí pues simplemente es buscar la manera de cómo no acosarlo, porque claro, yo lo que he aprendido, yo siempre ando buscando personas que me ayuden, me orienten, por un tema en especial, y en este caso la santandereanidad ha sido realmente un camino fascinante, y a conocer personas así, entonces yo lo que hago es que voy así como como suavecito para poder decir, mire, ven, yo, yo, yo quiero aprender de ti, porque ese tipo de personas de verdad, ellos han acumulado tanto conocimiento, que, que cuando son personas sanas, comparten el conocimiento, cuando no, no lo comparten. Bueno, ¿cuál es la queja? ¿De qué se queja? Digamos, es una cosa como del interior. Ah, ¿de qué se queja, no? Es de las personas que piensan que debería la gente usar más la cabeza, que fuera más objetiva, que fuera lógica como yo, esa es la expresión, eso es lo que, eso está en el interior, en su pensamiento, que, porque de esta manera la vida sería mucho menos complicada. ¿Por qué? Porque ya se tomó la, en la molestia de analizar y llegar a esas conclusiones, a esos resultados, a esas, a esa, a esos descubrimientos, y le gustaría que las personas también como que tomaran ese mismo camino, de tal manera que no lo acosaran. ¿Sí? Esa es como la queja, ¿no? Que fuera las personas que leyeran. Mire que este tipo de, este tipo de personalidad es bien interesante porque se la pasan leyendo, estudiando, haciendo cursos, profundizando más en el tema especial, pero entonces también es en su comportamiento, uno encuentra personas que es tal, la sabiduría, que cuando es insano, pues es lo que se queja más, ¿por qué las personas no leen? ¿Por qué? Es más, son personas que dicen, claro, me gustaría saber un poco más del tema, claro, léase tal libro. Así suele ser. Cuando uno quiere compartir el conocimiento porque saben que lo tienen y compartirlo es expresarlo, orientar a ese aprendiz, hay personas que lo hacen así, que son personas que no están interesadas en compartir. Entonces, bueno, ¿en dónde está la mayor parte de la mente o la, dónde está la mente de esta personalidad o dónde se la pasa la mayor parte del tiempo? Bueno, pues prácticamente son de ese tipo de personas que no son nada sociables, por supuesto, no lo vamos a encontrar en discotecas, lo vamos a encontrar en la biblioteca, lo vamos a encontrar en cine, en foros, lo vamos a encontrar donde haya eventos de transmisión de conocimiento, de transferencia de conocimiento, pero nunca lo vamos a encontrar socializando, no. Están inmersos en un libro, o en un documental, o en un en un club de solo personas catedráticas, ¿no? El tema del conocimiento es lo que más lo motiva. Bien, ¿cómo se convirtió o cómo fue ese proceso de crecimiento de este niño a adulto? Entonces, ¿cómo fue la niñez de esta personalidad número cinco? Recordemos que hay diferentes momentos de la vida donde la personalidad va, tiene unas etapas, y ya habíamos analizado que hay una etapa muy importante que es de los cero a los siete años, donde aquí hay una estructura base de lo que es la, de lo que va a ser la personalidad, bueno, de esta persona. Hay otra etapa que es de los siete a los doce años, de los doce, la parte de adolescencia, pero donde se estructura o queda como ya establecido, es desde los veinticinco a los cuarenta años, una cosa así, pero esto va evolucionando. Por eso es que es tan importante hacer la medición, porque dependiendo del entorno, dependiendo del trabajo, dependiendo de su círculo familiar, dependiendo del círculo de vecinos, pues esto ahí uno va moldeando, porque cuando uno descubre cuáles son esas dificultades, porque hay fortalezas y debilidades en las personalidades, y cuando uno entra en conciencia, pues lo que pasa es, es, hace como ese acto de constrición y dice, bueno, está bien, voy a empezar paso a paso para ir modificando esos comportamientos nocivos que están muy marcados en esa personalidad, y pues uno lo que hace es, como tomar conciencia diariamente, porque esto no es un trabajo de que, sí, el próximo mes lo voy a hacer, no, esto es de todos los días, y es una muy buena forma de, 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 de autogestionarse, de automotivación, de autoconocimiento, y las personas que están en el entorno van a empezar a, a, a observar que te estás convirtiendo en un tipo de personalidad muy sana, porque sabe que, que después de tanta dedicación a adquirir ese conocimiento, pues llega un momento en que hay que compartirlo, ¿no? Bien, ¿cómo fue este proceso, no? ¿Cómo se convirtió en número cinco? Esto ocurre cuando hay una, 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 desde niño fue rechazado, fue casi no, la, hay, hay familias que no permiten que sus hijos se socialicen con los compañeritos o con los amigos del barrio, hay personas de aquí, ¿no? Hay familias que no permiten, entonces, ese, ese, ese niño o niña crece sin ese grado social y lo que hace es que se refugia en los libros o, eh, ha recibido tanta disciplina en casa que simplemente es usted y que se estudiaría nada más. Entonces, por eso es que es importante, eh, como padres de familia, empezar a observar a los hijos y, y, y eso de cero a siete años, ahí define qué tipo de personalidad es para poder, eh, ayudar, ¿no? Porque siempre los padres de familia son llamados a la orientación, a, a hacer ser responsables, son responsables de, digamos, de la formación, de la personalidad. Bien, eh, en la adolescencia, ¿no? Este tema del bullying, nos falta esa expresión de, ay, no, son los nerds. Eh, esos nerds, ya sabemos que son como libros, son los científicos, son los que les encanta la física, la química, la biología, están escurriñando en el conocimiento, pero, eh, a veces son incomprendidos y por eso a veces les hacen bullying y eso marca en la personalidad. Entonces, cuando se les hace bullying a ese tipo de personas, pues, más se esconden, más se refugian en el conocimiento, más se refugian en la biblioteca, es más, hasta tenderían a, a no ir al colegio porque superan el conocimiento del profesor, eso muchas gracias a ustedes. Entonces, aquí la invitación es que, pues, hay que dejarlo ser libre, es aprender de ese chico y al mismo tiempo orientar para que pueda convertirse en un monitor, en el sentido de que pueda orientar si el profesor no pudo llegar a la clase, pues, este chico se convierta como en el auxiliar del profesor para que pueda, eh, continuar con el tema, ¿no? Son diferentes estrategias para hacer que, que este tipo de personalidades, pues, comiencen a compartirla en la información desde muy temprana edad porque esa tende, cuando, cuando ha recibido de forma muy nociva desde la niñez, pues, son personas que no les va a ser fácil compartir, no les es fácil ser sociable. Entonces, por eso es importante tener presente sobre el tema, eh, eh, de cómo, cómo es este tipo de personalidad. Bien, eh, la siguiente pregunta es, ¿y cuáles son, cuáles, cuáles pueden ser mis virtudes y talentos? Entonces, ¿cuáles son las virtudes y talentos que tiene esta personalidad? Bueno, tiene una gran capacidad, eh, de sorprender, por eso al principio, cuando decía, eh, el tema general, tienen esa habilidad de ser observadores, de ser recolectores de información, de ir tomando nota, de ir analizando, y cuando hay una pregunta, pues, no pregunta, sino él mismo busca la respuesta, pero cuando él comparte la información, cuando este tipo de personalidad comparte la información, llega a un grado en que se les facilita con mucha claridad la explicación, información, incluso tiende a ser pedagógico, porque es que hay algunos temas, y eso lo he aprendido aquí con la, con lo que estoy haciendo, y es que es vital que a veces cuando se tiene el conocimiento técnico y explicarlo a cualquier parroquiano, pues es necesario construir ese mensaje de lo técnico a lo convencional para dar claridad a un público que no tiene claridad sobre el tema. Entonces, esas son las virtudes, son las habilidades para poder compartir el conocimiento de forma clara, concisa y contundente. Así. Sí. Es muy perspicaz, es muy capto, es sintetiza, sintetiza la información, y como les decía, tiene esa gran habilidad cuando es sano, cuando desde muy temprana edad, pues, aprendió o dentro de esa autogestión o autoaprendizaje, llegó y determinó que definitivamente llega a una etapa en su vida que hay que empezar a compartir información, y lo debe hacer de forma pedagógica para que ese tema tan técnico, pues, llegue a feliz término. Bien, ¿cuáles son los peores defectos? Los peores defectos que puede haber en este, en este tipo de personalidad, es aprender, bueno, es el apego al conocimiento. Es el tema del apego, ¿no? Incluso puede hasta convertirse en su peor enemigo, digamos, como está consigo mismo todo el tiempo, su peor defecto es que pueda convertirse en autocrítico, autodestructivo, y bueno, ya sabemos que los extremos no son nada, pero nada bueno. es un observador y no un jugador que vibre, que vibra y sueña con ella. Esa es una expresión que simplemente un observador mira los detalles tan minuciosamente que cualquier comentario que pueda emitir este tipo de personalidad, número cinco, pues, quien reciba la descarga eléctrica, pues, no le va a caer muy bien, porque es demasiado meticuloso, ¿no? en la observación a veces esto aplica mucho en temas de sistema, ¿no? o de ingenierías. Se vuelven tan inmersos en el concepto técnico que a veces cuando detectan cuando detectan esos errores puede esto desestabilizar emocionalmente y y el entorno puede o los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, o la la misma familia, pues, genera un ambiente de discordia que pues por eso lo mejor es entender las emociones, comprender el tipo de personalidad, porque si eres tú, si tú estás en este tipo de personalidad, número cinco, tienes un gran potencial, pero hay que reconocer esos defectos, porque a veces el conocimiento tiende a ser uno pedante, ser uno como el sabelotodo, generar ese ambiente que, ay, no, llegó el nerd, si me hago entender, ¿no? Esto esto es de incluso a veces hay personas que tienden a humillar con el conocimiento, ¿no? Con defectos. ¿Cuál es el el punto ciego? El punto ciego de este tipo de personalidad, recordemos que en cada una de las personalidades aquí en este libro está directamente relacionada con un pecado capital y aquí en la personalidad número cinco, está relacionado con la avaricia. ¿Y esto qué quiere decir? Porque algunos dirán, no, pero es que esto es imposible, esto, esto tiene que ver con, no tienen, digamos, aquí la avaricia está relacionada con, cuando es extremo, con solo adquirir conocimiento y no lo comparte uno con nadie. entonces adquiero, 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 son de las personas que recopilan libros y libros y libros, toda su casa está llena de conocimiento, ya sea en CD, ya sea en video, ya sea en libros, entonces esto, esta avaricia está relacionada con acaparar la mayor información posible y lo peor, no compartirla con nadie. entonces en lo posible es feliz siendo, estando solo con sus libros, con sus videos, con, con el conocimiento, se dan cuenta que esto, este tema extremo no es nada bueno, es de atesorar, atesorar el tema del conocimiento. Muchas veces uno encuentra compañeros de estudio que le va muy bien en sus materias, en algunas materias porque no todos somos buenos para todos y no, no comparte la información. Por eso es que aquí la invitación, cuando uno encuentra este tipo de personalidad y si tiene uno la habilidad para poder empatizar y conversar con esa persona y si uno descubre que esa persona no quiere compartir información, pues es una forma de empezar a conectar socialmente invitándola a compartir el conocimiento. Entonces, hay un ejemplo que yo le escuchaba a Andrea, Andrea Vargas y es que digamos, digámoslo de la siguiente manera, en una empresa donde hay diferentes vendedores y venden un artículo mecánico muy especial, digamos, un motor, bueno, se me ocurre a mí, un motor de algún automóvil así súper sofisticado, algún equipo bien sofisticado, tecnológico, el equipo de ventas, pues siempre van a, el equipo de ventas descubren que hay un personaje que la sabe todas. Entonces, el vendedor uno se le acerca a ese personaje y pregunta, el vendedor dos también, el tres, el cuatro, el cinco, hasta que lo desesperan tanto que toma la iniciativa de decir, no sabe qué, me voy a ir a recursos humanos y voy a plantear, esa es la actitud o la respuesta ante tanto acoso por el conocimiento, que ese tipo de personalidad, número cinco, recurre a recursos humanos y le dice a la jefe, jefe, yo quiero hacer un curso, quiero compartir el conocimiento para que mis compañeros ya me dejen en paz, así es un ejemplo como sencillo para poder entender que cuando encuentra uno ese tipo de personalidades y cuando se sienten acosados pues son los que toman la iniciativa de decir, miren, saben que voy a hacer un curso y les voy a compartir la información que ustedes necesitan para que puedan vender ese artículo tecnológico tan sofisticado para que a mí me dejen en paz, esa es la actitud, ¿no? Entonces, por eso este tema o por lo menos espero que haya quedado claro el tema del concepto del punto ciego, la avaricia es el que acumula conocimiento pero lo ideal es que lo pueda compartir. Bueno, la siguiente pregunta hace referencia a pero ¿cómo es realmente adentro? ¿cómo es la realidad de esta persona y el mundo de esta persona ya sabemos que está tan metido consigo mismo que su paraíso es estar solo en casa o en su habitación inmerso en eso que tanto le gusta en los libros o en los documentales o en las películas o en o aquello que está construyendo porque esto aplica mucho a los que son científicos a los que están haciendo experimentos los que están haciendo de pronto figuras bueno por eso dentro de es entendible el mundo digamos la carrera profesional de los ingenieros que su vida profesional o en el momento de formación para ser ingenieros ellos han aprendido a ser meticulosos porque ellos tienen muy claro cuáles son los procesos los procedimientos quienes ingenieros sistemas pues ya sabe cómo es el paso a paso para hacer la programación entonces necesita de concentración están haciendo siempre experimentos entonces su mundo feliz es estando solito en su escritorio en su habitación en su casa que nadie lo moleste para nada ese es el mundo y es feliz de esa manera bien la siguiente pregunta hace referencia y qué es lo que más le molesta le molesta es una cosa interior ¿no? qué es lo que más le molesta de su personalidad adquiere tanto conocimiento que cuando intenta darse dar explicación hay algunas personas que les cuesta mucho expresarse eso le molesta a y sobre todo si son aquellos científicos yo me imagino una conversación con Albert Einstein y su teoría de la relatividad que es demasiado técnico y a la hora de socializarlo a una comunidad a unos parroquianos pues estos parroquianos quedan en plop porque no van a entender eso muchas veces sucede por eso hacía énfasis que es importante desarrollar esa habilidad de la comunicación porque de las habilidades blandas para que este tipo de personalidad también entre en esta en este desarrollo de habilidades porque si es hay personas que les cuesta mucho expresar y enviar ese mensaje para dar a entender un tema técnico entonces aquí la mejor consejo es que si yo conozco lo técnico pero ahora si lo invitaron a compartir el conocimiento lo ideal es que pónganse en los zapatos de esos parroquianos para convertir ese lenguaje técnico en un lenguaje más convencional más empático más práctico para que esas personas a quienes han sacado tiempo para escuchar puedan recibir ese aprendizaje qué es lo que más le molesta es eso no no lo entienden por eso lo ideal es 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 pedagógico bien cómo es el estilo de hablar con base en lo que hemos estado hablando pues el estilo de hablar el estilo de hablar de este personalidad número 5 pues la vemos de dos maneras ¿no? cuando está en su mejor momento y cuando está en un mal momento cuando es una persona sana cuando es una persona insana entonces cuando está en su mejor momento y es una persona sana pues es una persona inteligente es una persona visionaria es cariñoso porque de tanto conocimiento esto hace que sea un poco más humilde sea prudente sea filosófico sea sencillo al expresar pero cuando está en un mal momento pues es muy fácil identificar aquellos sabios o sabiondos arrogantes tacaños egoístas humilladores por el tema del conocimiento son agresivos verbalmente porque ellos suelen tener la última palabra ellos son los que son los sabios y ellos tienen que hacer o sea dice yo soy el que tengo la última palabra soy necio bueno el estilo está muy marcado en eso cómo identificarlo porque es que a veces también pues tendría uno que estar hablando mucho hablando con una persona pero cómo identificamos en su lenguaje no verbal cómo lo identificamos para que para conocer un poco el estilo de hablar son personas dependiendo de cuando es una persona sana pues se nota que tiene conocimiento demuestra su conocimiento de forma muy sencilla y humilde cuando es una persona insana pues mira su mirada es como muy arribista mirando así como por debajo del hombro sí por debajo del hombro pero también hay que reconocer en sus palabras que es corto conciso claro y ya a veces uno dos tres palabras y ya creyó haberlo dicho todo eso por eso es importante si tú tienes este tipo de personalidad pues es hacer ese descubrimiento y si descubres que eres muy parco al hablar pues es necesario empezar a aprender esa habilidad blanda que es la empatía para poder expresar mejor lo que quieres decir recuerda que tú tienes un conocimiento técnico ya muy bien definido porque estás eres muy eres especialista en el tema pero las personas comunes y silvestres queremos conocer ese mundo pero necesitamos que nos lo expliquen de forma práctica para poder para poder entender ese mundo bueno el lenguaje no verbal que era lo que también manifestaba que cómo identificarlos en un grupo de personas en un grupo de salón en un grupo estudiantil en un grupo académico en una reunión de empresarios en pues casi su presentación personal no es tan llamativa pasa inadvertida son personas tímidas esas personas tímidas por eso es importante que cuando ellos toman la palabra así digan dos tres palabras el tono la forma como se conecta con el cuerpo uno puede descubrir qué tipo de personalidad es entonces a veces les gusta dentro de su lenguaje no verbal les gusta meterse en las manos en los bolsillos o esconder las manos atrás o son personas que si tienen barba también utilizan la expresión de tocarse la barbilla como para pensar déjeme pensar son como el lenguaje no verbal que representa este enneagrama ¿no? bueno ¿qué país representa mi tipo de personalidad? bueno Andrea Vargas manifiesta que aquí es Inglaterra la Gran Bretaña es muy educada muy reservada es prudente es conservadora pero también tiene un pedacito de la personalidad número uno porque gracias a Inglaterra es que conocemos o por lo menos en mi mundo profesional que es la hotelería y el turismo pues allí en Inglaterra fue quien impuso los protocolos de atención y servicio al cliente en materia de hotelería entonces son meticulosos por eso tienden un poco más a ser la personalidad número uno pero aquí en este caso manifiestan que el tipo de personalidad de que es educada es prudente de buenos modales muy conservadora pues aquí representa Gran Bretaña también en Gran Bretaña es necesario conocer la historia de cómo es que llegaron a ser tan prudentes tan conservadores y bueno eso será que lo puedan consultar porque estudiar esa historia de Gran Bretaña es fascinante y es una muy buena forma de entender por qué las personas se comportan así bueno qué animal representa este tipo de personalidad bueno aquí está uno que representa la gran sabiduría y es el búho el búho es el animal que que representa ¿no? siempre en los cuentos infantiles representan al búho que es el es el sabio es el que da los consejos es el que cuando llega a la vida de alguien que está en un momento tan de incertidumbre pues se le aparece el búho y con unas dos tres palabras pues orienta su camino bien que la siguiente pregunta hace referencia a ¿qué es lo que más evita? con todo lo que hemos hablado pues ¿qué es lo que más evita? estar en contacto con las personas por eso la invitación a que no sean así si eres la personalidad número cinco pues no seas así obviamente no cuando uno descubre ese tipo de personalidad no hay que acosarlo sino que sea el que podamos brindarle como ese espacio para que sea el quien tome la iniciativa para compartir la información porque no le gusta por su timidez por su forma de ser por ser tan intrínseco por ser tan introvertido pues esto hace que evita lo que más se pueda estar en reuniones sociales estar en temas de diversión nunca lo van a encontrar en una discoteca jamás jamás no le gusta evita en lo posible estar en esas juntas empresariales interminables porque estas son yo le digo juntas interminables en una junta empresarial lo ideal es una hora y punto sale se desarrolla los temas y sale personas cerradas cuando ese tipo de personalidad quiere compartir la información y obviamente son especialistas en ese tema pero cuando encuentra esas personas necias tercas y trancadas por dentro pues cuando esta persona identifica esas personas tan cerradas pues evita ese contacto evita el conflicto evita esas personas escandalosas evita esas escenas emocionales entonces ya ustedes estarán pensando en algunas en algunos familiares o amigos o vecinos o compañeros de estudio o compañeros de trabajo bueno qué es lo que más le enoja y esto lo que más le enoja es es algo así como que lo presionen no digamos si lo invitan a compartir información es bueno haga este informe haga este libro haga tal cosa vamos a publicar un libro atafagarlo con tantas actividades que eso le molesta ellos necesitan como este tipo de personalidad acuérdense que necesitan de tener un espacio que si le pidieron un informe o que si le pidieron una tarea o que si le pidieron algún bueno algún artículo científico pues si él dice bueno déjeme esta semana déjeme este mes déjeme tres meses y le entrego el libro si entonces no hay que no hay que acosarlos porque eso si se enoja muchísimo es más es capaz de que deja tirado todo dice renuncio yo ya no quiero más y se esconden y se esconden de la paz de la tierra de esos acosadores así es bueno la siguiente pregunta hace referencia a cuando es un 5 sano y equilibra cuando es un 5 promedio y cuando es un insano bueno ya de lo que hemos estado hablando acerca de cuando es sano cuando toma toma conciencia de que si tiene un conocimiento que ha adquirido que ha sido disciplinado que es especialista en ese tema pues es una persona de mente abierta es una persona receptiva a las ideas es una persona que comparte la información es una persona que orienta da esos buenos consejos está ahí como a la disposición de las personas es capaz de con su conocimiento de poder ayudar a otras es una persona visionaria es una persona que entiende la situación y lo explica con tal empatía explica con gran facilidad con claridad con siendo congruente siendo bueno ya eso lo hemos estado hablando pero cuando es una persona promedio digamos aquí hay una frase en el libro que dice así que no creo que para salir al mundo necesito saber más no espere yo creo que para salir al mundo necesito saber más necesito profundizar y retener más información en mi cerebro para calmar este miedo me retiro a mi mundo privado en donde me siento seguro con mis pensamientos necesito justificar mi existencia en este mundo mire que eso es como dependiendo de el tipo promedio es que a veces hay momentos en su vida que está donde fluye y comparte la información pero hay otros momentos en la vida en que yo me escondo yo aquí he sido rechazado he sido criticado y se esconden en un caparazón entonces es el tipo promedio que está entre sondeando casi es como como si estuviera en un en un barco donde a veces hay días en que fluyen hay otros días en que se esconden como el caparazón ahora cuando es una persona insana pues se ha quedado claro cuando una persona es sana que es muy abierta que comparte la información pues una persona insana es todo lo contrario se guarda no acepta críticas constructivas guarda se 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 encapsula en esa caparazón es decir se sienta acosado de que le están pidiendo oye aquí hay que entregar informes explota como un volcán entonces muchas veces esto se va a confundir con la personalidad número ocho que es más adelante que lo vamos a socializar pero aquí es se vuelve una persona gruñona una persona que también se escuda con el tema del conocimiento y puede estar siendo muy despectivo y humilla con el conocimiento una vez se encuentra personas así entonces esto hace que que en su entorno se genera un ambiente tan nocivo tan tóxico que lo que hace es que ahuyenta a las personas y hace que esta persona se aísle aún más y y bueno cuando se da cuenta pues se se mete tanto en su tema en sí mismo que se olvida de los demás ¿no? cuando un ser humano necesita estar en contacto con otros seres humanos ¿cómo puede ser cómo puedo ser una mejor persona? bueno pues lo hemos comentado si tú eres de la personalidad número cinco pues lo ideal es reconocer que tienes ese gran talento esa gran virtud de acumular ese conocimiento pero es necesario empezar a compartir el conocimiento si descubrimos que nuestros compañeros de trabajo o mis compañeros de estudio o algún familiar es de este tipo de personalidad no es simplemente estigmatizarlo como un nerd sino es darle la oportunidad de integrarse con la familia de integrarse con el grupo de integrarse en el trabajo para que pueda compartir la información porque esta persona a su vida ha dedicado a acumular ese conocimiento a especializarse en ese tema pues déle en el espacio o dése la oportunidad de compartir el conocimiento por eso la mayor parte de científicos o la mayor sí las personas que son así tan meticulosas están en el área académica por eso es muy fácil encontrar en las universidades esos profesores que se han dedicado toda una vida a estudiar y están en una etapa de compartir la información entonces ¿cómo puede ser una mejor persona? pues prácticamente aquí se convierte en un profesor en un gurú donde comparte la información donde puede ser un consultor empresarial donde puede compartir la información o orientar a los demás ¿cómo puede ser esa mejor persona? y bueno dentro del pecado capital que representa pues ya lo habíamos analizado ya lo habíamos comentado y es el tema de la avaricia acumular 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 esto es mío y de nadie más eso es así en resumidas cuentas y bueno esto hace que que sea una personalidad interesantísima en lo personal cuando yo descubro ese tipo de personalidades pues yo me voy así como suavecito para poder conversar para poder aprender para poder solicitar su opinión cuando tengo alguna duda inquietud pues esa persona cuando es sana pues es mucho más fácil adquirir ese conocimiento bien hemos llegado casi al final de de esta socialización de este tema de la personalidad número 5 y traigo aquí acotación a una de mis escritoras favoritas que es Agatha Christie y de ella le han sacado un montón de películas y bueno en algún momento analizamos esto fue ya ni recuerdo el mes fue en el mes de mayo perdón dentro de las grandes habilidades cuando recordemos no esto fue en el mes de 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 junio cuando estuvimos hablando de las inteligencias múltiples que es están relacionadas con la forma cómo se expresa o cómo se comunica o sí cómo se expresa los santandereanos entonces está relacionado con las inteligencias múltiples y resulta que aquí Agatha Christie que está dentro y está dentro de la o está siendo reconocida como personalidad número 5 su mayor habilidad está en la escritura entonces quienes son escritores pues su imaginación lo refleja en este libro y cuando este libro se sufre un proceso de transformación en libreto para cine pues esto hace que este libreto pues construya como el escenario se pueda definir muy bien los perfiles de los personajes que tiene el libro y por eso dentro de las películas dentro de las películas fascinantes que tiene que han hecho ese proceso de transformación que cogen el libro y lo convierten en película pues está aquí el asesinato en el expreso del oriente es la película que recomiendo si tienen una oportunidad véansela desde la óptica de póngase en analicen el tipo la personalidad del detective ay ahora no recuerdo el nombre dios mío bueno el detective bueno esta es la historia de unos personajes que van en el tren del expreso oriente este expreso oriente existe esto conecta Asia y Europa es una cosa fantástica algún día lo haré pero aquí la película habla acerca de que hay unos personajes y todo gira en torno hacia un asesinato entonces aquí está si ustedes observan ese personaje que tiene ahí los bicotes él es el el detective y lo que hace es empezar a analizar a cada uno de los personajes que estuvieron en torno a ese a ese personaje que murió hasta que al final descubre quién lo mató entonces todo toda esta trama es analizar el libreto cómo cómo este detective logra identificar quién es el homicida es una historia fascinante y esto hace que 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 la estructura de la narrativa que expresa Agatha Christie la haya catapultado como una de las escritoras de misterio de suspenso de historias policíacas sea reconocida y bueno si ustedes tienen la oportunidad de analizar la biografía de Agatha Christie pues háganlo porque es una mujer fascinante dentro de lo que ella aprendió con la segunda guerra mundial ella fue enfermera ella aprendió sobre química ella fue bastante curiosa y por eso el conocimiento y eso se refleja en las obras y obviamente las películas hacen honor a esas a esas obras literarias que hizo esta mujer entonces de esta manera yo termino termino esta intervención y muchísimas gracias por llegar hasta este momento yo sé que yo sé que hablo mucho pero espero que hayas haya podido ser clara en esta explicación esta personalidad es fascinante en lo personal me encanta encontrar personas con ese conocimiento que de pronto en el momento yo estoy buscando respuestas es fascinante y este año sí que he tenido oportunidad y obviamente seguiré conociendo personas que aprenderé mucho de esas personas porque tienen un conocimiento fascinante entonces mil gracias 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 por acompañarme en este proyecto educativo lo que hacemos es precisamente cómo orientar cómo a través de unos simples temas nos permite o me han dado la oportunidad de orientar y generar esa curiosidad para que sean ustedes mismos quienes digan voy a leer este libro qué tipo de personalidad soy yo porque algunos dirán yo tengo de todo un poquito yo puedo tener del 1 2 3 4 y 5 que es lo que hasta el momento hemos socializado no siendo más por el momento pues muchísimas gracias muchas gracias de verdad por llegar hasta el final en la medida de lo posible estaré sacando los temas que tenemos pendiente del mes de septiembre el mes de octubre ya estamos en el mes de octubre y el mes de octubre es de mis temas favoritos que es mitos y leyendas sobre santander y bueno tengo unos temas represados pero a medida en lo posible que tenga el tiempo lo voy a estar compartiendo y bueno gracias por seguir la cátedra de la santandereanidad y les deseo feliz noche gracias y Gracias.